Hola amigos, hoy quiero hablar un poquito de cómo hacer para que tus gallinas crezcan más rápido, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, porque si se dan cuenta, nuestras gallinas ya están cumpliendo sus dos meses Dos meses y aproximadamente una semana, ¿no? Esa por ahí no es una fecha exacta Así que amigos, miren el tamaño, fíjense en el tamaño que están obteniendo Y creo que a tres meses van a llegar bastante grandes Y si a tres meses llegan gigantes, ya me imagino cómo van a llegar cuando las gallinitas empiezan a poner huevo Que viene a ser los seis meses, y cómo van a llegar los gallos a seis meses, amigos Ya me imagino lo gigante, lo bonito, lo hermoso que van a llegar estas aves que están viendo acá Y pues eso, vamos a hablar un poquito cómo estamos haciendo por el momento Por el momento, ahorita lo que está influyendo bastante, bastante es la comida, amigos Nosotros, fíjense, estamos en etapa de crecimiento, como ustedes saben, el crecimiento normal a esta edad Y lo que estamos ahorita nosotros es con la comida ilimitada, amigos El gran consejo, si tú creas en pocas cantidades, es la comida ilimitada ¿Saben por qué estoy dando comida ilimitada? Porque son pocas cantidades, si se dan cuenta, no son como que no hay muchos Solo tenemos diez aves acá Y con diez aves, como que la comida un poco, este, sí se puede dar ilimitada Ya que si serían más aves, pues amigos, probablemente haría lo que yo hago siempre Ustedes saben que yo, desde muy antes, alimento solo dos veces por día a nuestras gallinas Que vienen a ser uno en la mañana, ni bien despertamos Y otro a la una o dos de la tarde Solo alimentaba dos veces por día a las aves, amigos Actualmente, como no tengo muchas cantidades, tengo acá los que están viendo Tengo acá los pequeños que están ya en otra etapa Estos todavía están más pequeñitos, ¿no? Y ellos así estaban cuando tenían un mes igual Y actualmente con dos meses, fíjense, ¿ven? Han crecido bastante, amigos Por eso nosotros estamos con la comida ilimitada, gran clave Ya que el pollito, o los pollitos, comen a cada rato, ¿no? Y lo bueno que de los criollos es como que no se hacen de robar con la comida No sé si ustedes han visto, hay gallinas que por más que tú le das comida Por más que le llenas tú el comedero, por más que esté lleno el comedero No come, no sé si les ha pasado a ustedes En este caso, no estamos teniendo esos problemas Y es debido a eso que los pollitos están gigantes, amigos Los pollitos están gigantes Y esperemos que así se sigan desarrollando, ¿no? ¿Saben cuándo se va a parar su crecimiento también? Ya cuando empezamos a darle de comer, como les digo, dos veces por día Y probablemente ya cuando llegan a la etapa de engorde Yo solo les voy a alimentar dos veces por día a estas aves ¿Por qué? Porque vamos a comprar más pollitos Y ustedes saben Mientras más cantidad de pollitos tienes Más cantidad de comidas vas a gastar Y otra cosa más, amigos A medida que va creciendo Los pollitos van a comer más Fíjense, ¿no? Acá tenemos pollitos pequeños Ellos todavía comen poquito Comen mínimo, amigos Todavía comen mínimo Pero a medida que van creciendo Ya van a empezar a comer bastante Igual con ellos, ¿no? También ahorita ya están medianos Pero a medida que van creciendo Van a empezar a comer más cantidad Y para eso, a veces económicamente Tenemos que ver el alimento Ustedes saben que ahorita el alimento Está bastante caro, amigos Está bastante, bastante caro Y tenemos que no desperdiciar, ¿no? Tratar en lo mínimo de desperdiciar comida Para pollos Así que, amigos El primer consejo para que tus gallinitas Estén grandes Igual que estos de aquí Si tienes en pocas cantidades Dale comida ilimitada Otro que está influyendo aquí, amigos Bastante, bastante Para que nuestras aves Estén así de gigantones Es la raza, amigos La raza Las criollas Todas las criollas Son criollas mejoradas Y creo que ahora ya Solo venden criollas mejoradas, ¿no? Ya no venden las criollas normales Las criollas naturales La cual Su desarrollo es bastante lento Así que, amigos Yo creo que todos ustedes También están criando Las gallinas criollas mejoradas Y eso es bueno Porque sus aves Van a crecer rápido Los de acá Son franceses, ¿no? Estos de acá Estos de acá Son franceses Y pues también Están casi el mismo tamaño De las criollas Como que un poquito Nada más están que les gana Eso por la raza Va a influenciar bastante, ¿no? Pero el alimento Es lo que más va Aquí va a jugar Va a estar el papel, ¿no? Ya Y ahora otra cosa más Por la que las gallinas Que ustedes están viendo Están grandotes, amigos Otra cosa más Les quiero dar, ¿no? Les quiero decir Ustedes se recuerdan Que yo les dije Que cuando están Bebitos Cuando están pequeños Cuiden lo mejor Posible a tus aves ¿Por qué creen Que nosotros A estos pequeños Antes de un mes Estaban adentro Encerrados En ese cuarto prefabricado ¿Por qué? Porque ahí es un ambiente cálido Debido a que es con calamina Y es cerrado, ¿no? Y entonces es un ambiente cálido Y eso es lo que a las gallinitas Le beneficia Y ya cuando están Ese tamaño Empiezan a salir Pero nosotros Antes del primer mes Lo cuidamos duro, amigos Lo cuidamos duro Igual, ¿no? A estos pollitos Le hemos cuidado bien Y a estos pollitos Le hemos cuidado bien Y ya se puede reflejar Cuando ya Tú cuidas En las primeras semanas De vida Bien a tus pollitos Cuando ya están En etapa de crecimiento Va a desarrollarse Bastante rápido Cuando están En etapa de engorde También van a engordar rápido Pero Si por ahí Por a o b Se te ha pasado Cuidarle Cuando estaban pequeños Lo has mantenido En frío No le has hecho caso Con su agua No le has hecho caso Con su comida Cuando están A dos, tres meses No se pregunten ¿Por qué mi gallina No crece? ¿Por qué mi gallina Demora en engordar? Pues eso es El factor También no es Un factor importante Por la que tus gallinas No están desarrollándose Como se debe Si en las primeras semanas No lo has cuidado Con mucho amor Y mucho cariño A tus gallinitas Así que Por eso A mi Cuando están pequeños Me gusta cuidarles Como si fueran Mis hijos Amigos Porque Más adelante Eso va a traer problemas Esto es el gallo Que me gusta bastante Este ya Lo veo como Un futuro gallo Reproductor ¿No? Es bastante bonito Es blanquito El gallo El gallo de arriba Del campo Es un poco De color Plomito ¿No? Casi similar A este Y pues amigos Ahora si Vamos a agregarle Un poco más De comida A estas aves Y ellos Ellos acá Los grandes Por hoy día Van a estar En la jaula Y los pequeños Van a estar Libres ¿No? Ya he explicado El motivo En el video anterior Siendo así A seguir Dándole comida Hasta que tenemos Un poco Económicamente ¿No? El día que estamos Sin dinero Pues Lamentablemente Los pollitos Van a volver a comer Dos veces Por día Así que amigos Si eres nuevo Por acá Te gustan las gallinas No olvides suscribirte Y apoyarnos Como anuncio Nos vemos En un próximo video Hasta pronto